Fue en un pueblo con mar Una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído, te sirvo y no pagas Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata Loco porque me diera la llave de su dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Con el quiero beber el alcohol me apuró entre sus mantas Y soñé con sus ojos de gata Pero no recordé que tenía algo esperaba Que siempre te con resaca y busqué Pero allí ya no estaba Me dijeron que se mosqueó Porque me emborraché Y la usé como almohada Comentó por ahí que yo era un chaval ordinario Pero cómo explicar que me vuelvo vulgar Al bajarme de cara a este gato Pero cómo explicar que me vuelvo vulgar Al bajarme de cada escenario Y la usé como almohada Loco por ahí que yo no estaba en la ciudad Y la usé como almohada Y la usé como almohada Y la usé como almohada